Buenas mañanas. Hoy sí que tenemos vuelo matutino o espero que tengamos vuelo matutino porque estos días he estado venga a trastear el ordenador, seguía teniendo los problemas de reinicios espontáneos y antes de comprar una fuente nueva he decidido desconectar un par de discos duros porque tengo unos cuantos conectados y los he decidido desconectar y tal a ver qué a ver qué pasa entonces estamos viendo he tardado unos días en mover cosas y tal y además tenía este el simulador petado y ahora sólo he metido los sitios por donde voy a pasar que le metí tantos mods que se tardaba en cargar mogollón, ahora no ha tardado. Vale, hoy sin más dilación vamos a ir voy a ponerme la chuleta el google maps, digo del google maps no del de aquí, vamos a ir a las zonas donde se rodó varias zonas donde se rodó varias localizaciones de del juego de tronos, vale, entonces por ejemplo vamos a pasar por san juan de gastelucache que allí se rodó era creo que era colina cuervo, sí colina cuervo si no me equivoco, no lo estoy mirando ahora, no me acuerdo ya cuando lo vi, vamos a ir desde bilbao hasta san juan de gastelucache, luego vamos a ir vamos a pasar por las bardenas reales que se rodaron varias escenas con los con los tothrakis de daenerys, luego vamos a ir hasta gerona, allí en gerona se rodaron unas cuantas cosillas, a ver, os lo digo ahora mismo, bueno vamos a pasar por la zona donde se cae esta área, la pegan una cuchilla y se cae por un puente a un río, también estaba por ahí el mercado de bravos en el paseo arqueológico que está muy pegado todo, he estado mirando y está todo muy pegado porque es como la misma zona y hay unas escalinatas de me parece que de la catedral o algo así, donde se sienta allí a ciega y se puso a pedir, el puente es el puente Galligants, es la calle Galligants, no sé si lo pronuncio bien pero bueno y luego vamos hasta Peñíscola y en Peñíscola en Castellón se rodaron unas cuantas escenas en el parque de artillería donde bajan Tyrion, Missandei y Usano Gris, luego hay otras escenas de paseos de Tyrion y Varys en la calle Mayor, la rampa de Felipe II, lo estoy leyendo, que no me lo sé de memoria, no soy tan friki. Entonces vamos sin más dilación a volar, espero que el vuelo salga bien, espero que no se reinicie, si se reinicia, pues nada, tendréis pantallazo negro y sabéis que ahí se acabó el tema. Voy a ir en el Hawker Hunter, que me gusta mucho este videocillo, a ver qué tal será porque es que ahora le ha arrancado y dado problemas de conexión, no sé, últimamente he mirado la velocidad de internet, está bien, la subida, la bajada, pero últimamente el Fly Simulator me ha estado dando también problemas de conexión, pasa modo desconectado, pasa modo conectado, no sé qué pasa, Ubisoft tiene problemas con los servidores, las tiendas de Watchdog no funcionan, no sé. Y no es mi equipo porque he estado mirando en el Twitter del soporte técnico de Ubisoft y ponía que estaban teniendo ojale. Pero les escribes y no te responden, o sea que tampoco. Cargando, vamos a ver, vamos a ver qué tal será el vuelo. He empezado antes porque es un vuelo largo y por eso he cogido un reactor porque es larguillo todo el camino. A ver qué tal se da, le he metido la fotogrametría de Bilbao, no sé si alcanzará San Juan de la Celula H, pero bueno, se veía bien, la roca se veía bien. Y luego le he metido la de Gerona, Barcelona y Castellón, y Tarragona y Castellón, que es por donde pasaremos siguiendo la costa de Cataluña hacia Peñíscola. Joder, este avión mola mogollón, es súper bonito para hacer estas cosas, pero es que se peta cada 2x3. No sé, es que no sé pilotarle, que le esfuerzo demasiado, pero cada 2x3 le ha sobrecargado, sobrecargado. Vamos, vamos. Bueno, aquí hay también un pequeño retardo de carga dentro a los mods. Ya está. Uy. Y esta trabada, ¿a qué se debe? Os juro que es que, o sea, no lo entiendo. ¿Qué hay ahora que está trabando el juego? Si está como siempre, todo. A ver. Voy a quitar cosillas, ya os he explicado, así que voy a cerrar el navegador. Voy a cerrar cosillas que no necesito. Fuera por ahí todo. Uy, acaba de pasar un avión por encima. Vale, pues allá vamos. A ver, ¿cómo se encendía aquí esto? ¿Era aquí? ¿Era aquí? No. Ah, no tiene HUD esto. Este es tan viejo que va todo por... Vale, pues vamos allá. Voy a sacar el mapa. Va a enterarme por dónde voy. ¿Cómo suena? Qué guay. Voy un paso de petones. Era para acá. ¿Qué? ¿Quién? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es un sitio precioso para visitar Se me oye bien porque hay ruido de motores Desde la Virgen Madre mía Cómo suena este bicho Un montón de escaleras Tenéis que subir pero merece la pena Visitar el sitio Pues esto era Colina Cuervo Está muy bien hecho Aquí, no sé si aquí se puede aparcar O había un aparcamiento por aquí Me parece, no me acuerdo Yo no les dejaba el coche Y luego Andando todo por ahí ¿Vale? Muy guapo el sitio Y joder, está bastante bien hecho He metido los mapas de Google Ahí tenéis la ermita Vale, seguimos Vale, seguimos Nos vamos para las Bárdenas Reales En Navarra Hay viento Está pegando bandazos el avión Y ya está Pero hace un día genial para volar Aquí se ha nublado un poco Estaba lloviendo antes Voy a comprobar Yo creo que tengo puesto el clima real Sí, meteorología en tiempo real Y horario en tiempo real O sea que La hora en tiempo real Uy, me he desviado mogollón Tengo aquí la hora en 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 la Las Vardenas Reales no lo he visitado y es un sitio que le tengo muchas ganas Tiene una pinta chulísima, pero todavía no he tenido una ocasión de ir Las Vardenas Reales ¿Veis lo que os decía? Estaba mirando ahora la temperatura de la GPU Está a 58 grados, que está tirado Y la de la CPU, no lo pone Pero vamos, que las temperaturas no son motivo para que se reinicie como se estaba reiniciando Yo creo que era la fuente de alimentación que no daba... Que no me daba... Bastante voltaje, es de 650 y yo creo que en cuanto he metido la 30-60 ya no... Ya he empezado a tener problemas, creo que coincide justo cuando he instalado la 30-60 Y he empezado a tener problemas Y estoy para comprar unas 750 Pero quiero mirar primero lo que os decía A ver si, quitando los discos duros que al final lo que tenía era copias de seguridad No sé para qué estaban activos Pues arreglo el tema y no tengo que gastarme la pasta en una fuente nueva Que está bien Menos resto, estoy yendo de cualquier manera La paisaje es más chulo Uy, que me desvío Pero bueno, así vemos paisajes De la España bonita Luego haré la tampa del combustible Para que tenga más combustible Y ya está Me ha dicho un buen amigo que igual se pilla este Con lo cual igual hay que hacer algún vuelo En multijugador Vamos a volar un poco Rasante por aquí que no hay montañas No hay montañas Lo... Gracias por ver el video. 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 Ya estamos llegando. Ya estamos llegando a las Vardenas Reales. Y 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 ya estamos llegando a las Vardenas Reales. ¿Lo reconocéis de Juego de Tronos? Yo no me acuerdo. Sería igual cuando iban ahí con la Peña por el desierto. Hay un centro por aquí de visitantes, creo, para hacer rutas, porque por esta zona hay rutas. Eso lo he estado leyendo y tal. Y hay rutas para caminar y tal. No sé si en bici se podía ir tan bien, no estoy seguro. Si tenemos en cuenta que esto es bastante fiel a lo real, pues veis que hay un montón de caminos por aquí. Tengo que ir un día. ¡Seguimos! ¡Hacia Gerona! Tengo que aprender dónde están los pilotos automáticos de cada avión, porque molaría poder activarlo. Si es que tiene este, claro. No, los flaps no. Tendrán de aterrizaje. ¿Qué es esto? Frenos de... Ah, es el paracaídas de frenada. Sí. Expulsión de tanques de combustible. Sí. Lo que me faltaba. Hay un avión en las proximidades. Molaría poder pasarle... Hacerle una pasada al avión. Pero a saber a qué altura está. Estará por ahí... No lo veis, pero lo estoy viendo en el VCR que hay un avión por aquí. Exactamente... A ver si lo veo... No. No veo nada. Debería estar allí... No le veo. Igual no. Igual no. Igual no está ni el modelo 3D volando. Que le diera. Estará. Pero yo no le veo. Vamos a bajar otra vez, que es más divertido. No. No. Entonces... No. 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 ya sabéis que si se cortase esto, como he dicho antes si se corta pues mañana retomo aquí donde lo he dejado, camino de Gerona o donde cuadre no vuelvo a empezar todo el viaje, pues ya está si es que además luego cuesta cuando sacas vídeos de una hora luego para subirlo a redes y tal a Youtube vale, pero luego tienes unos archivos grandísimos hace buenísimo ya podía hacer aquí así bueno, me he comprado estos días se está haciendo la semana pasada, la anterior 2 grados, 4 grados unas temperaturas de locos salías de currar por la noche un frío de la hostia y yo, las cazadoras que tengo no son para tanto frío entonces he dicho, pues me voy a comprar una me he comprado una norway de estas forro polar guapísima me ha llegado ayer no, me ha llegado ayer y han subido las temperaturas a 20 grados hoy o sea o sea la gente me tiene que agradecer que me la haya comprado porque han subido porque me la he comprado estoy pensando en devolverla pero igual si la devuelvo bájame pero es que vaya mala suerte joder a mi me gusta el buen clima yo prefiero esto 20 grados y 30 y 40 si hace falta a los dos que hemos estado y pero coño ahora quiero frío que me he gastado una pasta para nada y y y y y y y y y Bueno, ya sabéis, los que lo veis en diferido, o sea, todos, que tengo pocos seguidores y pocas visualizaciones, es lo que hay, pero me gusta hacerlo, que le podéis dar para adelante, porque esto al final es ver a un tipo volar. Uy, y esas texturas, ¿eh? ¿Qué pasa en esta zona? Madre mía, ¿cómo ha tardado en cargar? Vamos a ver el combustible, porque no tengo ganas de sustos, como me pasó en uno de los vuelos de Harry Potter. Ahí. Vamos a meter combustible a tope. Uy, tengo puesto el título del vídeo como primeros pasos en Legión. Se me ha olvidado cambiarlo, mierda. Luego lo cambio. Es que ayer me compré el otro día en Legión, que pillé una oferta ahí. Está en oferta en Ubisoft, en el Watch Dogs Legión, la edición deluxe, pues de 119 euros a 20 y algo. Y yo tenía un descuento por los puntos que tienes, 19 pavos que he pagado por él y está guapo. No le iba a comprar porque al final el 2 no me le jugué mucho, pero este, joder, por ese bajón, ese precio, lo he pillado y está chulo, ¿eh? Que no puedas customizar el personaje, que no se podía en nosotros, ya me gasta el dinero en ropita, que se le va a hacer, esa sí, o sea, pone en tiendas, pues es lo que hay, joder. Pero un par tengo yo. Y está chulo. Y ahí le he estado jugando un poco, el otro día, modo zombie, tiene un modo zombie muy bonito. Tenéis un vídeo por ahí. Y he estado jugando ya misiones, lo que pasa que no lo he retransmitido ni lo he grabado. Y se me ha olvidado poner ahí, eh, el letrero. Madre mía, me parece que no vamos a llegar, ¿eh? Eh, me han quedado un trecho. A ver qué hora es. Uf, igual hasta Gerona sí, pero hasta Peñíscola lo duro. Se tarda, ¿eh? He empezado a menos cuarto y son y cuarto y se tarda, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué pasada de sitios, eh! Vamos a hacer un poco el tonto. Esto es fácil. Luego te sale mal y te pega la leche. Hay trabadas con la carga, ¿eh? Es que al final es una mierda, porque al final tienes una red de fibra, no sé qué, de un giga de rollos y tal, y al final no te vale para nada. Luego va a ir problemas con los servidores, o te baja la velocidad por yo que sé. Al final, yo me como el tarro con esto, con el bajo que se me ha trabado, que no sé qué, que... Y al final te das cuenta de que, mira, tío, pues, paso, disfruto de los vuelos y ya está. Porque al final, que si los FPS, que si hay que se me ha trabado por la conexión, que si no sé qué, pues lo miro para que, pues más o menos vaya bien, pero ya estoy llegando a un punto de decir, mira, mierda, tío, o sea, hacerme donaciones y me compro un PC de esos salvajísimo de 30.000 euros. Y si no, esto es lo que hay. Aquí, la carga, yo creo que me estoy acercando a una de las zonas, sí, me estoy acercando a una de las zonas de los mods, porque esta carga de fotogrametría a tope... Creo que también es eso, que le metes mods, y si encima hay problemas de... Con los mods, pues ya ni te cuento cómo va esto. Pero es que son tan guays. No, 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 no es un mod, esto no es un mod, porque... No estoy cerca de Gerona ni de coña. Que va. Ya os digo que antes al conectarme, según he encendido el simulador, ha dicho... Está usted sin conexión. No, perdón. O sea, como que sin conexión. Y lo viene haciendo unos días. Yo no sé si estarán ahí tocando cosillas. Voy a bajar. Oye, que me estoy desviando. Sí, debe ser... Debe ser... Debe ser el tema de mods, porque me estoy acercando a la costa y ahí le he metido una carga. Uff... Oh... Así sí es injugable. ¡Viva! Madre mía Claro, aquí está en un disco duro normal, no está en un SSD Entonces la transferencia puede ser malísima Pero el otro día no me ha pasado esto Por eso os digo que es que un día te pasa, al otro día no, al otro día sí Y al final ya estoy tan hasta las narices que dices, mira, paso Estás todo el día soltando dinero, comprate un disco duro y no sé qué Ahora un disco duro y no sé cuánto Ahora no sé qué, ahora no sé cuánto Ahora la tarjeta Y coño, que no me gano la vida jugando Me gustaría, me gustaría poder quedarme en casita y dedicarme todo el día a jugar Y a charlar con vosotros y ya está Pero no es así Uh, qué he hecho No Mira qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Pues, pues, pues Qué fuerte Y estábamos llegando Vale, vale, hay tiempo Hay tiempo de Hay tiempo de ver Qué trabajo tiene, madre mía Ahora por ahí algo que está apetando Voy a cerrar cositas Pero no debías, no tengo nada No tengo nada cargado así Loco Vale, vamos a hacer una cosa Se ha cortado casi y estaba llegando a Gerona Entonces Vamos a pillar un helicóptero Un helicóptero Joder He instalado el otro día este en turno azul Pero está mal el modelo No tiene un buen interior Es difícil de controlar Y el Viper este Es una pena Los he dejado ahí Para acordarme de mirar de vez en cuando Mmm Cogería este, pero Vale Y vamos aquí a Gerona Despegamos desde aquí Y hay que llegar Esto es conexión Porque esto se ve bastante mal Está teniendo problemas de conexión Ya os digo que lleva días Que entro Y me suelta ese rollo Vale Esto es Aquí está El puente Por donde se cae Aria A volar Vamos a ver si ya tiene Que esa zona Tiene ahí el mod Que debe tardar en cargar Un pelín Hoy se oye Echa en picar Me acabo de acordar ¿No? Soy Picar Sí Los miércoles Picar Cómo mola picar Cómo mola picar Vamos a ver si ya tiene Darle pa'lante Al vídeo Darle pa'lante A ver Yo también entiendo Que estos vídeos Tengan pocas visualizaciones Porque al final Es un coñazo No hay ni tiros Ni acción Ni es el Fortnite Ni rollos de estos Es Volar Vale Entonces Pues bueno Como curiosidades También Pero Es como todo Al final Que hacer Lo que les gusta A los demás Lo que te gusta Hacer a ti Yo sé que hay gente Que los ve En YouTube De gente que conozco Y les gusta Pues ya está Y como al final No cuesta Más que darle Al grabar Pues Tengo que ponerme Las pilas Con el canal Y hacer Hacer otras cosas Que no sean Gameplay Que será Que será El objetivo Pero al final Joder Cuesta prepararlo Tengo muy poco tiempo Y me da Muchísima pereza Pero quiero hablar De cosas De los 80 De juguetes De cosillas Que tengo Ahí detrás Veis Pósters Que tienen Historia Bueno Ahora no se ve Pero ahí detrás Hay Pósters de Tele indiscreta La super pop Entonces Quiero Quiero charlar Un poco Si lo muevo Un poco Los vais a ver Ahí Mirad Ahí detrás Ese póster De V Es de la tele indiscreta Y este de superman De la super pop Entonces quiero Charlar De esa época De cosillas Vamos Vamos Carga 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 Que no va a dar Tiempo Ahí Vamos Vamos allá Listo Para volar Claro que sí Arriba Mapa VCR Por favor Vamos Vamos Para allá vamos a ver si vemos donde Aria las pasó putas por aquí todavía no está el mod cargado porque esos árboles no son las albóndigas mal hechas de la fotogrametría y ya está el mod cargado y ya está el mod cargado y ya está el mod cargado aquí ya empieza la fotogrametría fijaos en los árboles el cambio de árboles super guays que carga el fly simulator a esta especie de espárragos y albóndigas que carga la fotogrametría pero claro también le da si no bajas mucho le da un toque o sea no tiene comparación los edificios reales a los edificios de que genera en 3D hay estándar que hace el fly simulator yo creo que no sé yo veo que algunos dichos del fly simulator tienen fotogrametría pero no sé veo que los edificios siguen siendo estándar no veis como va cargando eso le resta un poco de realismo eso sí le quita un poco el realismo que vaya cargando así tengo que mirar a ver si se puede evitar o es que el mod lo programan para que cargue así y no todo de golpe claro que igual si carga todo de golpe no hay quien lo mueva también te lo ponen no está hecho para volar bajo pero es que es incomparable o sea pasar por ciudades así vale nos estamos acercando si he puesto bien el marcador la zona deberíamos estar por aquí pausa 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 a ver vale la zona es esta está un pelín cambiado a ver a ver voy a dejarme que chumbeo por qué porque yo creo que este este de aquí voy a mirar el google maps maps hay cerrar navegador por más dejadme que chumbeo por qué la catedral es esta la catedral es esta está está este parque y eso de ahí no eso no es tengo que cruzar al otro lado del río creo tengo que ver la catedral la catedral es aquella de allí sí allí avanza veis veis ya cuando bajas mucho pues los edificios están ya un poco chuchurrullos sí, era por aquí esta es la catedral a ver pausa este es el monasterio y aquí justo ahí donde está mi helicóptero ahora ahí justo pero ahí abajo no sé si veréis el cursor a ver que es que es distinto aquí esto de aquí es el puente donde cae área área se cae a la al río después de que le peguen una cuchillada y por aquí por esta zona está el paseo arqueológico creo que es esta zona sí donde está el mercado de bra bravos bravos era bravos si no era el mercado de bravos a ver a ver sí bravos vale el paseo arqueológico y la plaza del 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 surat donde vaya a ver una obra de teatro esta es una de las localizaciones de fuego de tronos ahí ahí lo está bien vale y por ahí se acabó este ha sido uy esto es malo voy a elevarme a ver qué tal se ve desde más alto conforme nos elevamos obviamente se se gana un poco de realismo no porque no estás tan cerca de los de la de lo que hace la fotogrametría que es que no es perfecta el día que sea perfecta va a ser la leche pero aún así gana bastante ver estos estos escenarios con la fotogrametría gana mucho aquí aquí veis una diferencia fijaos esto de aquí estos árboles donde está mi rotor ahora no es fotogrametría son los árboles procedurales del simulador y esto de aquí si lo es las albóndigas estas cosas raras si lo son pero bueno si ya vuelas desde estas alturas da gusto porque se ve todo súper bonito ahí lo veis pues hasta aquí hasta aquí hemos llegado hasta hasta gerona pasando por tres localizaciones de la serie juego de tronos y mañana vamos desde gerona desde el propio aeropuerto desde gerona tiramos hasta peñiscola para ver más localizaciones y como a ver si puedo añadir alguna otra aunque creo que están lejos de aquí creo no estoy seguro si habrá alguna acción pero me parece que que pillan lejos voy a bajar hasta la autopista o eso la autopista son las vías del tren el tren no no madre mía y si no le estrella antes de acabar esta emisión no soy yo venga pues nada que paséis buen miércoles ya estamos a mitad de semana ya queda poquito para el fin de semana y y